bueno gente y amigos que los mira mi nombre es enrique este es mi nombre es para los que no saben ya tienen rato de ver mis vídeos y no saben mi nombre entonces mi nombre es enrique o kikín que me dicen entonces ahí les vamos a ir haciendo un vídeo de caminando aquí por un río así es que vea el vídeo bueno gente para la gente que no sabe esta es una seca me se tapa el río y aquí quedan los pescados brincando lo malo que tiene agua llave por es que no han podido quizás agarrar bien esta es una forma de pescar artesanal con una seca se llama seca se seca el río se seca el río y se agarra pero ha agarrado camarones los podemos grabar ahí están los camarones miren gente se tiene camarones también está escurrioseando a los camarones y han hecho la seca en el río vamos a ver lo que ha agarrado el tío se lo vamos a grabar ahí hermano mira aquí están los cangrejitos que ahora vuelve pero le he ganado en la pesca yo hermano cuando un cangrejo más grande y aquí el amigo está pescando el amigo está pescando que ha hecho la sequita y agarrado este puño de pescado de pequeños pequeños y can camarones cangrejo y un camarón grande va hay un gran camarón de guacar el camarón no por aquí no seco mira amigos tamaños camarones que tiene este río aunque no crea chiquito pero tiene camarones y aquí andamos con esto vacilando gracias barón ahí están los pescados aquí hay de estos dos ríos los hemos grabado anteriormente se lo grabamos hicimos un vídeo hoy les voy a dejar un vídeo corto aquí que estos andan pescando y los vamos a dar la chapuzón en esa porcita a ver este río para arriba más que traemos un pescador un mero pescador cabal que ese tipo puede pescar y vamos a ver si los convence si los convence este pescador compañero aquí vengo hablando de vos que vos sos un pescador y que hoy vamos a ver si los convences con la pesca no pero vamos a ver y empezamos empezamos la aventura vamos y si que tal agarramos algún pescado la idea es agarrar un camarón otro cangrejo más pasemos el cerco y vamos más arriba 10 maitros que más arriba tiene cangrejos como no andamos estabilizador y los andamos resbalando el vídeo de haber movido en que aquí ya vinieron a pescar vos ya le dieron vuelta a las piedras pero vamos a llevar fruta que hay quince y cuiles mira gente esta fruta aquí se desperdicia la vamos a bajar vamos a bajar los quince y cuiles aquí la gente nadie lo come como un pepeto de río que le llaman un pepeto de río que es en el cuile acá pepeto hijo están bien ricos estos aquí están mira el palo ahí está uno bajando ahí está uno este vídeo va a llamar cortando pepeto en el río con mister no es un nacaspilo no es pepeto de río o nacaspilo no por nacaspilo lo conozco yo no si porque el otro es que es ni cuile el otro es que es ni cuile el otro es que es ni cuile el otro es que se está mandado chiquitín ven señores miren la fruta que es ni cuile están gorditos aquí tengo un poquito para la familia pero mirame la cámara ahí está yo me aguanto lo logro a Camanei te sentís Camanei? ahorita sí tengo camarógrafo el camarógrafo va a tomar un pepeto y Maite, que onda? aquí está bajando fruta estamos, miren los que ginecuiles están buenos no, si no, espérenle, aquí vamos a mojar siempre Don Tobio ahí está, que ya anda cansado ya anda cansado, creo yo anda cansado o no anda cansado? que onda ahí? para nada está en un pepeto, está también ve los pepetos de río aquí se desperdician, el agua se los lleva arriba hay uno grande allá ve, ya lo viste? estamos bajando de río perfecto de río ahí está uno ve chiquitín, arriba tirale una piedra chiquitín este, este loco le alcanza ve ese, ese ve ahí está aquí está uno grande ve, gordo ve vos ve más los más gordos, los buenos miren como el campo da hambre entonces cualquier fruta es buena aquí está uno grande ve aquí está uno alto ve ahí ve está gordo ¿qué onda con la culebra? no, está usted la culebra o no? no, no, no me dejen rodearon, ahí rodearon ahí que todos están bajando su pepeto el río ¿cómo estaba Junior? está bueno el tribo ¿te ha gustado la aventura o no? solo con los ceritos ¿está buena o no está buena la aventura? lástima que no hayamos agua ¡hey! están buenos como no lo miraron, miren ve no, ve va a ver seco, va a ver seco no no, ahí estaba la par y no lo dio allá está otro, mira mira Maje ahí hay dos, miren, aquí hay ramitas aquí los dos están buenos ve aquí ve, esos de ellos están buenos ve solo saltaba y bajaba la ramita así que vamos a ir a cerrar más arriba nosotros vamos a ir a pescar algo se acaba de caer ahí el compañero Mister no puede estar mal no que las piedras están lisas y nosotros no es que estos zapatos son lisos cualquier zapato es liso aquí porque las piedras como la jaja permanece liso liso entonces y vaciles y más mete las manos están buenos los pepitos de ríos hey mira te anda bolo aquí sabes dame no anda bolo si no toma toma bueno este mister como que anda bolo anda ahí no mira no lo hacía me traes bolo aquí tiene cangrejo si espérame yo la voy a cuidar si crees no tienes miedo que te muerdas dale dale cuando una piedra tiene cangrejo espérame no le hagas nada a tuye no le hagas nada cuando una piedra tiene cangrejo tiene esa rascadita así como esta esa así es muy bien así ve entonces que el cangrejo ya esta haciendo su cueva que hago entonces allí ya te quiere que el cangrejo muerda vamos a ver si tiene o no tiene si no anda vacilando por ahí el cangrejo esta es la forma bebé del cangrejo esta es la verdadera forma de sacar un cangrejo de unas piedras cubriendo ojalá que no tenga salida por otro lado si van rápido ahí ojalá que cae y se desmueven por todos lados esta es la verdadera forma de sacar un cangrejo de unas piedras cubriendo tiene muchas piedras pero vámonos tiene un desconejo las piedras cubriendo Allá caíó Allá cuba así No, ya no No estaba bien Estaba chuteando Le desearon que vinimos Pero así es la cubita de los congresos Estaban allí ¿Está mejor que el de Jalapa? ¿Está mejor que el de Jalapa? ¿Está mejor? Si hombre Bien El maestro nos mandó para para arriba Para que no descanse Son todos Ya está fundido el maestro Que puta maestro Seguimos la aventura Podemos caminar y caminar Echate el baño Echate el baño Sumite De un solo Sumite Como Camarones Sumite Ay Cuando se lo damos en mis videos Este es el compañero que saludamos Saludos En un jacuzzi En un jacuzzi Está fresquito aquí En un jacuzzi está Pero le ha traído la señora Le ha traído la señora Al jacuzzi No hombre Está fresquito aquí No está chivo El agua está clarita Disfruten Vamos a ir grabando un poquito más arriba Y aquí vienen aquellos de regreso En un jacuzzi A la banda No la voy a meter ahí Ah pues ya le voy a echar al agua a los pochones Rosa Rosadito Tampoco es tu cumpleaños Vámonos para abajo Llevamos el chapuzón abajo Llevámoslo ahí No le vamos a comer este churrito Ahí se quedó el Rubén ¿Ya está cansado? Caminen, caminen Señores, señores exploradores Caminen Se oye bonito el río Oiga como se oye Cuando uno se cae También se oye bonito Exploradores Mirate que Una vez Un candrejo Una vez araña Falsa la arma Lo bonito del campo esto es Miren gente Bien bonito tiene la gente Es como que es chufle No es tijereta Saluditos ahí para los amigos que los ven Saluditos ahí para los amigos que los ven Compañero Saludos 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 Camina para allá ¿Puedes hablar? Tomá pues chique No ves que bien feo Hemos sacado a todos los desmovilizados El gobierno los ha dejado libres Entonces los hemos sacado a caminar Hemos sacado a que A que vayan a divertirse Que vuelvan a reconecer el monte Donde anduvieron En tiempos de guerra Hemos sacado a todos los desmovilizados ¿Quién es el mero jefe? Me extraña compañero ¿De la alcaldía? No son de turismo De turismo De turismo Andas en un río Andas en un río Andas teléfono Cámara Agarrate bien Porque si no Quebrados los vas a hacer Como son lisas las piedras Cruzando el río El río bravo Río bravo compañero Cruzando el río bravo Es una aventura buena Cruzando el río bravo Este es el coyote Este chiquitín es el coyote El coyote humado Aquí venimos a aparecer Aquí venimos en El Salvador Están los inmigrantes menores de edad Junio ¿Cómo está ahí con el pato de dientes? ¿Qué es bueno? Este es de chimbolo Este viene decepcionado No ha agarrado ningún pescado Porque no ha sentido Ni los camarones Ha sentido No, yo agarré un camarón Ya lo van Ahí en el video Lo van a ver De flores Una tortuga Señores exploradores Si van cansados Avísenme Vamos a descansar No creen Vamos a ver ¿Cuándo entramos en la aventura? Señores Se llegó el día Y la hora De caminar Con este batallón Aquí vamos con el batallón No quiero ser el último Señores Una pequeña subida Que los va a tomar Subida Hemos subido Por donde no era Por otro camino Y aquí ya fue Bien fundido Pero Porque fuimos a caminar En otra parte Fuimos a caminar Más abajo Exploramos Los ríos Igual Pero aquí vamos Fundidos La gordura afecta Compañeros ¿Ya fundido Compañeros? No Todavía no Lo que pasa Es que es la esperita A los compañeros Ah vaya Ahí vienen ya Es que bonita Y falta lo mejor Porque Hasta el río Hasta que el palo Alto Es lo último Hay que rodear allá Hay que arreglar Ya les voy a mostrar Un poquito más Señores Hemos llegado Pero apenas Y el compañero Explore Se acaba de quedar Por allá Perdido Por allá abajo Gritale Por ahí Y a ver si contesta Ahí vienen Ya se oye Agulla Señores Han quedado Dos compañeros Que los estamos esperando De modo que lleguen Aquí hasta donde Estamos nosotros Ya estábamos hablando Al 911 Para que un auxilio A los de la Cruz Roja A los de salvamento Estábamos hablando Ahí para que vinieran A rescatarlos Porque ya no los mirábamos Si no venían Ya estábamos hablando Ahí al 911 Que los echara a la mano Ahí con Con rescate Rescatista Montañista Aquí Bueno amigos Espero les haya gustado La aventura Y entonces Espere un próximo video Y hasta la próxima